muy buenas cazaroro cazatrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito de que player vale os tengo que contar os tengo que contar e informar de varias y diferentes cosas ya este primer vídeo este primer vídeo lo vais a estar viendo creo si no recuerdo mal el día 15 que se levanta un primer embargo de impresiones y demás sin mucho spoiler vale tengo que hablar también sobre el platino en este caso los miles de también y tengo que deciros que el día 17 ya se puede publicar el contenido 100% completo vale así que vamos a ir viendo el juego el juego al principio el comienzo es igual que la demo vale así que vamos a ver qué tal la versión actual el juego es un tipo sandbox un tipo mundo abierto en el que en el que es muy importante para conseguir el platino el modo historia no no nos da el modo historia no nos da ningún tipo de trofeo vale así que este es el primer paso muy importante jugarlo como mínimo normal vale creemos todavía no no lo hemos podido probar o todavía no lo hemos visto que una vez que terminemos el juego vale el juego hay que conseguir el 100% hay que conseguir 50 calaveras calaveras todas las las plumas de zorro hay que conseguir varias cosas vale hay que conseguir una serie de historias por lo tanto hay que hacer misiones secundarias también en la hay que hacer misiones secundarias también en la a lo largo del camino nosotros creemos que como la mayoría de sandbox de mundos abiertos una vez que llegas al final y te lo pasas se va a quedar el mapa completamente abierto para que podamos seguir investigando vale pero no lo podemos decir o mejor dicho no lo hemos podido comprobar y creo y esperamos que así sea vale esto igual que la demo vale por si queréis probar la demo es totalmente gratis vamos probablemente no nos vamos a volver pero me gustaría tomar mis chances que te dejaré en este mundo rompido en este mundo rompido te mereces más de una carta que nunca tendrás de recibir pero ambos sabemos que nunca me dejaré yo viví una vida larga pero nunca una sola no hasta que te encontré acabo de darme cuenta que la traducción no está muy bien bueno la traducción está bien pero no está bien escrito pero bueno hasta ahí bien vale esto ya os digo esto es como empezaría la demo como tal el juego se ve espectacular alguna cotrabajada de cps y demás pero nada relevante no 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 No, no, no. El juego este va a ser increíble, creo que ahora mismo a 35 o 40 euros en la story, pero el juego tiene pinta de que va a ser increíble, os lo digo ya. Venga, vamos al lío. Vamos a ver qué tal. Bueno, esto es normal, ¿vale? Saltamos y demás. Lo dicho, el modo historia parece que tiene aproximadamente 30... perdón, 20 horas. ¿Vale? 20 horas. Aquí tenemos ya el primer coleccionable, ¿vale? Que este coleccionable como tal creo que no son relevantes, según hemos podido ver en la lista de trofeos. Al principio los controles son un poquito raros. Al principio los controles son un poco raros, pero luego... Luego os vais a hacer bien con los controles porque no tiene... no tiene problema, ¿vale? No hay... No vais a tener mayor problema con los controles cuando llevéis un ratito jugando. Porque la verdad son bastante... son bastante interesantes y se sienten muy bien. Vale, aquí tenemos la interrupción. Vale, la reputación. Ese quizás sea el trofeo más jodido. Hay que conseguir en una primera o en una única ronda 5000 de reputación, ¿vale? Y mandarla del tirón. Es decir, cuando terminamos la reputación hay que darle a la izquierda y mandarla. ¿Vale? Pues hay que mandar... hay que mandar del tirón 5000. Parece que quizás ese sea el trofeo más feo que tiene el juego. Una vez que le cojan el rollo a cómo funciona y tal, no creo que vaya a ser muy jodido. Ahora, por ejemplo, hemos conseguido 44, pero no tenemos que romperla. ¿Vale? Entonces... Podemos seguir ampliándola aquí. 24. Vale, podríamos seguir haciéndola aquí, ¿vale? Pero hay que tener cuidado. Eso os iba a decir. No es el momento. Yo esperaría a hacer ese trofeo... ...más adelante. Cuando ya tengamos el personaje... ...relativamente... ...tocho. Cuando tengamos el personaje un poquito más tocho... ...luego yo creo que no vamos a tener problemas en hacer buenas esquivas... ...en intentar golpear a distancia o incluso contraatacar y demás. Vale, vamos a bloquear. El tutorial es bastante sencillo e intuitivo. A tu casa, crack. Matando a uno... ...ya se nos pone... ...a 26% y 102. Vamos a intentar de matar a este. Vamos a intentar matar a este. Sin que nos toque, que ya os digo que esto es... ...al principio... ...es difícil hasta que le coges un poco la dinámica, ¿vale? Yo es que he hecho la demo... ...he hecho la demo ya 5 veces... ...con esta, ¿vale? No veo... ...no veo ya muy difícil ahora 44%. Voy a ganar mi reputación. Ya os digo, me he hecho... ...me he hecho el tutorial... ...me he hecho el tutorial... ...5 veces porque... ...la demo me ha flipado. Y la demo la web 3 veces. Vamos al lío. El juego se ve espectacular... ...y el juego cuando lo probéis... ...es mucho mejor que verlo todavía. Yo os animaría a que probadis la demo... ...porque la verdad... ...que el juego a mí me ha encantado. Es un tipo, para que os hagáis idea... ...es un tipo Forspoken... ...Atlas Fallen... ...si os gustan los juegos de mundo abierto... ...la gente puede pensar... ...oh, es un tipo Soul... ...no es un tipo Soul... ...tiene parrys y tiene cosas de... ...tiene cosas de Soul... ...pero no es... ...el típico Soul que tú digas... ...buoh, qué miedo tío... ...si no... ...si no sé parrys... ...si no sé tal... ...eh... ...va a ser jodido. Bueno... ...no creo que vaya a ser relevante... ...¿vale? ...el hecho del parry... ...y el hecho de... ...de... ...el hecho de... ...de que esquivéis y demás... ...lo vais a poder hacer sin problema. Vale, a este... ...entiendo que al principio... ...que no se le puede matar... ...vale... ...muchos pensaréis que a lo mejor... ...sí se puede matar... ...yo juraría... ...y creo que no... ...pero... ...vamos a pasar ya... ...ya digo... ...no se... ...no... ...juraría que no se puede... ...cuanto antes os mate... ...antes pasáis a la siguiente cinemática... ...más que nada... ...creo que no se le puede matar... ...porque ahora... ...este se le podrá matar... ...este se le podrá matar después... ...más que nada porque ahora... ...porque ahora... ...lo voy a... ...voy a utilizar esto... ...vale... ...ahora utilizaría esta habilidad... ...que yo juraría que es... ...inevitable... ...vale... ...que nos atrae... ...nos pega... ...el viaje... ...y nos revienta... ...vale... ...así que ya digo que... ...esta zona es... ...inevitable morir... ...vale... ...vamos a pasarla... ...porque al final... ...es cinemática... ...y las cinemáticas del juego... ...en sí son espectaculares... ...pero yo quiero ver que tal... ...eh... ...quiero ver que tal... ...que tal está... ...el juego... ...aunque ya te digo... ...esto es todo la demo... ...pero quiero ver si ha cambiado algo visualmente... ...que parece que no... ...que está todo igual... ...y todo perfectamente... ...sí es verdad que me encontré un bug... ...que lo reporté también al equipo en... ...en la demo... ...porque tuve acceso a una demo anticipada... ...y es verdad que... ...que no he vuelto a mirar... ...si ese bug... ...estaba más... ...eh... ...operativo o no... ...hay un trofeo que es... ...también... ...deslizar... ...por una montaña... ...eh... ...cinco segundos... ...que ese yo creo que se puede hacer... ...hay que buscar el lugar... ...y os lo pondré también... ...os lo pondré también por... ...por el canal... ...os haré como una mini guía... ...de diferentes trofeos... ...y demás... ...para que... ...para que... ...bueno... ...para que... ...pudáis... ...para que podáis... ...eh... ...conseguir... ...el platino... ...los 1000GE... ...sin ningún tipo de... ...de problema... ...el menú de habilidad es en el interior... ...pero... ...eh... ...con la pólvora podemos... ...saltar... ...con un doble salto... ...vale... ...y luego... ...esquivar también... ...gracias a la pólvora... ...vale... ...la dinámica son bastante... ...bastante... ...interesante... ...y ahora aquí tenemos que... ...saltar... ...y... ...como... ...la mayoría de juego... ...antes de... ...antes de tocar el suelo... ...tenemos que... ...que evitar el daño... ...vale... ...vale... ...seguimos... ...el tutorial ya os digo... ...el tutorial bastante... ...bastante clean... ...hay un trozo también de matar a 5 enemigos... ...vale... ...que si veis... ...eh... ...si veis esto vamos a matar ahora a... ...a... ...a ir a un pipa... ...cuando tengamos la habilidad... ...cuando tengamos la habilidad 100%... ...y más adelante... ...no vamos a tener problemas en buscar la zona concreta... ...y reventarlo... ...y acabamos de ganar 100% también... ...ya os digo... ...el platino... ...no veo un platino... ...que... ...que puede aparecer muy... ...jodido... ...y al revés... ...veo un platino... ...muy disfrutable... ...y muy conseguible... ...vale... ...hay que sentenciar... ...dándole al triángulo... ...no tío... ...vamos a ver... ...quería hacer la sentencia completa... ...pero no quería hacer la sentencia completa... ...y al final... ...me ha dado lo del tigre en nota... ...bueno, en el mío con la armadura... ...hay que... ...la sentencia... ...le quita la... ...la sentencia le quita la... ...le quita parte de la armadura, ¿vale? ...aquí podemos descansar... ...y mejorar habilidades... ...vemos el menú completo... ...habilidades... ...el inventario... ...y el mapa... ...y bueno, la misión en este caso... ...misión secundaria... ...principal y demás... ...que podamos... ...eh... ...vale, aquí ya tenemos la primera misión... ...hay otro trofeo por llegar... ...a una de estas de aquí arriba del todo... ...vale... ...que llegaremos sin problemas... ...y voy a descansar... ...y... ...continuamos... ...nos vamos... ...hay que intentar coger la mayor... ...vale, misión completada... ...la culpa de la superviviente... ... ... ...la culpa de la superviviente... ...la coalición nunca... ...vale, podemos coger por aquí... ...podríamos haber cogido por otro lado... ...eh... ...eh, eh, eh, eh... ...eh, eh, eh... ...si te he reventado, tío... ...si te he reventado, hermano... ...vale, ya, listo... ...no me fío... ...voy a... ...voy a... ...vale, este es el primer jefe... ...vale, en estos... ...eh, en estos campamentos... ...en estos camp... ...en estos campamentos hay que derrotar al jefe... ...para que se nos habilite... ...para que se nos habilite... ...eh, la... ...digamos, el pueblo normal, ¿vale? ...y ahora aquí vamos a intentar a ver si... ...vamos a intentar a ver si aquí... ...eh, no voy a poder... ...no voy a poder porque no tengo... ...no tengo ahora mismo... ...no voy a tener pólvora, tío... ...hay un trofeo por disparar aquí dentro... ...¿vale? ...dentro de las cafeterías... ...dentro de una cafetería... ...pero... ...no tengo... ...no tengo... ...me he quedado sin... ...sin pólvora... ...hay otro trofeo también... ...que es por equipar... ...eh... ...una equipación nueva, ¿vale? ...de pantalones y zapatos... ...que ese sí entiendo yo... ...que se podría hacer relativamente pronto... ...vamos a... ...vamos a hacerlo... ...vamos a intentarlo ya... ...vamos a ir vestidos de España... ...ahí estaría, ¿ves? ...el hábito de hacer el monje... ...cambiarte el pantalón y la chaqueta... ...un 1%... ...perfecto, ahí no hay problema... ...ya nos vamos... ...ya hemos comprado... ...vale... ...podemos ya tener aquí otro trofeo... ...vale... ...un café cargado... ...dispáralo a la mano en una cafetería... ...trofeo bastante... ...trofeo bastante... ...eh... ...fácil estos dos... ...nada más empezar el juego... ...vale... ...esto es irrelevante... ...nos vamos... ...nos vamos a viajar a... ...tres cimas... ...no... ...tres cimas... ...tres cimas... ...vamos a ver... ...nos voy a enseñar... ...os voy a enseñar... ...dos cosas que os quiero enseñar... ...vale... ...se habilita los viajes rápido... ...una vez... ...los sitios que ya... ...tengáis... ...abiertos... ...vale... ...hablamos con este señor... ...con el gringo... ...quiere que cojamos unas cosas de aquí... ...la cogemos... ...eh... ...hola... ...vale... ...cogemos para mejorar... ...otro trofeo también es... ...mejorar... ...eh... ...las armas... ...mejorar las... ...eh... ...vale... ...aquí no... ...que también... ...el campamento... ...una opción es... ...mejorar el campamento... ...eh... ...mejorar el campamento... ...al 100%... ...vale... ...el máximo... ...que eso no sé cómo se hace... ...porque no hemos visto todavía nada parecido... ...en cuanto a mejoras... ...tenemos también que mejorar... ...eh... ...un arma de este tipo... ...un arma de... ...pesada... ...eh... ...al 100%... ...vale... ...al máximo... ...y ahora os quiero enseñar... ...esto que va a ser muy importante... ...un trofeo... ...déjame tío... ...un trofeo que se llama... ...eh... ...espera un momento... ...vale... ...eh... ...el juego que se llama... ...el juego se llama Sebo... ...vale... ...lo que hay que hacer es un triángulo... ...eh... ...un triángulo y que el enemigo no haga el triángulo... ...en diferentes campamentos... ...en diferentes sitios nos vamos a encontrar pozos... ...y en los pozos vamos a encontrar diferentes fichas que nos van a ayudar... ...bien... ...pues hay que ganar... ...a Sebo... ...a tres personajes diferentes... ...sin perder... ...vale... ...ganó a uno... ...ganó a un personaje... ...ganó a otro... ...y ganó a otro... ...sin perder... ...a tres sin perder... ...vale... ...como os he dicho... ...el juego es simplemente... ...lo que se trata es... ...de hacer... ...triángulo... ...vale... ...esta zona se ve mal... ...eh... ...no sé por qué motivo... ...se ve mal grabándolo... ...vale... ...porque... 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 ...yo lo estoy viendo de maravilla... ...pero parece que... ...eh... ...las fichas como tal... ...el cambio de fichas y tal... ...se ve... ...regular... ...vale... ...pues ya estaría hecho... ...nos vamos para aquí... ...y listo... ...vale... ...hay que hacerlo como un poquito más lento... ...porque tiene ahí como bajada de FPS... ...pero sólo... ...cuando se graba... ...porque... ...porque luego... ...eh... ...porque luego... ...eh... ...haciéndose como tal... ...no... ...haciéndose como tal... ...yo visualmente lo veo bien... ...pero si es verdad que vosotros lo veis como... ...como... ...como mal, ¿no? ...vale... ...hay que aprisionar a... ...a esta gente todo lo que podamos... ...le quedan dos turnos... ...si tenemos que repetir... ...eh... ...si tenemos que repetir movimiento... ...se repite movimiento, ¿eh? ...queda absolutamente igual... ...y encima ganamos reputación... ...que es lo bueno... ...¿quieres volver a jugar? ...no... ...vale... ...ganamos reputación... ...y es verdad que ahora... ...veis que el juego también... ...vosotros visualmente... ...veis el juego que ha bajado como de... ...de FPS... ...es curioso... ...porque realmente yo lo veo bien... ...pero... ...en grabación... ...se ve mal... ...pero bueno... ...ya no os quería enseñar mucho más... ...así que si veis esta parte un poquito... ...eh... ...un poquito... ...eh... ...con bajada de FPS... ...no hay problema... ...porque el juego va perfecto... ...vale... ...simplemente es porque a mí... ...eh... ...por algún motivo... ...me da... ...me da problema... ...en la grabación... ...cuando... ...cuando incluso... ...ni el OBS me avisa... ...ni nada... ...es decir... ...tiene que ser problema de... ...de una última actualización de Windows... ...o algo parecido... ...lo que quería enseñar... ...era esto... ...vale... ...tenéis que conseguir... ...50 calaveras de esta... ...para conseguir el Platino también... ...vale... ...que hay 50... ...no sé si hay más o no... ...pero hay 50... ...sí o sí... ...de partida por el mundo... ...vale... ...y... ...eh... ...váis a tener que conseguir 50... ...y... ...aquí hay una opción... ...que voy a probarlo ahora mismo... ...voy a probar una cosa... ...porque hay un trofeo... ...hay un trofeo que no sé si me puede salir aquí... ...que es de esperar un minuto... ...vamos a esperar un minutillo... ...vamos a verlo... ...ya os digo... ...no es un vídeo... ...no es un gameplay... ...para que vosotros veáis el juego en sí... ...sino también para explicaros un poco... ...cómo funciona el... ...cómo funciona... ...a la derecha veis que pone... ...al cuadrado se baja de la grieta... ...a la X salta de la grieta... ...y al círculo sale como expulsándose... ...vale... ...vamos a esperar a ver si... ...me da que este trofeo... ...que este trofeo no va a ser así... ...vale... ...ya aquí a la X... ...y saltamos... ...vale... ...pues ya hemos llegado a Terzima... ...vamos a dejarlo por aquí... ...ya os digo... ...en el canal vamos a tener... ...toda la guía completa... ...de cómo conseguir el platino... ...probablemente... ...vamos... ...vos voy a poner... ...vídeos sueltos... ...y todas las misiones... ...y alguna que otra ubicación... ...y probablemente también... ...el mapa completo... ...donde se encuentra todo... ...y bueno... ...espero que os haya gustado... ...si os ha gustado... ...dale a like... ...compartid... ...dale a like... ...compartid... ...suscribiros... ...que es totalmente gratis... ...y ayuda muchísimo al canal... ...y nos vemos en los próximos vídeos... ...adiós...